que te voy a desvelar a continuación lo que yo he aprendido en más de 10 años de experiencia tratando con más de mil personas a nivel de psicología para ayudarles a resolver conflictos y llevarse mejor con las personas de alrededor. Bien, vamos a iniciar con el vídeo. Estás a unos pocos minutos de resolver ese conflicto que te atormenta. No sé si eres consciente de ello, pero yo sí, y estoy aquí para ayudarte. ¡Vamos con el vídeo! Por cierto, ¿sabes en qué se equivoca la gran mayoría de las personas aplicando esas estrategias? No te lo vas a creer. Es un error tan común, tan común, que estoy convencido que tú también puedes haberlo cometido en alguna ocasión. Lo prometido, ese secreto que yo he aprendido de ayudar a tantas personas en 10 años, a unas mil personas, incluso más, a resolver conflictos, ese secreto que va a marcar la diferencia. Y es el error que comete la gran mayoría de la gente, ¿no? Si aplicas una estrategia al problema que requiere de la otra, hemos fallado. El error que comete la gran mayoría de la gente es que utiliza la estrategia 1, que es la estrategia de los argumentos, para resolver problemas que son de tipo emocional. Ese es el principal error. Por tanto, por muy bien que conozcas esa estrategia, por muy bien que te sepas todos los pasos, si la aplicas al contexto que no le corresponde, no irá a buen fin. Entonces, claro, tú te estás preguntando, oye, ¿dónde está el secreto? Roberto, ¿y cómo puedo yo darme cuenta? Porque es muy confuso. A veces, tú mismo me lo has dicho. No te fíes. Hay problemas que se, aparentemente, en la parte superficial y de la apariencia, son problemas basados en argumentos, pero el fondo es emocional, ¿no? Hay una persona dolida que está saliéndose de manera neurótica, racionalizando algo, y a mí me confunde. Entonces, le tengo que dar... ¿dónde voy? ¿Le voy a dar argumentos y luego me sale mal la cosa? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué me tengo que fijar para elegir la estrategia correcta? Y este es el secreto, ¿bien? Ese es el secreto. Presta mucha atención a un aspecto importante del conflicto, que son las señales de frustración. Esa es la clave que te va a permitir saber si el conflicto requiere de la estrategia basada en argumentos o de la estrategia basada, digamos, en nutrir las emociones a través de la buena fe. Sí, porque si notas que hay señales de frustración en la otra parte, es decir, si notas que en la otra parte siente que tus argumentos, o tu manera de proponerlo, o tu manera de ser, o tú mismo, tú mismo, porque eres tú, ¿vale? Estar frustrando sus intereses y lo que quiere conseguir tratará de salirse por la vía personal. Por tanto, si notas señales de frustración es porque ya se ha iniciado o se está gestando el conflicto en la parte irracional, en la parte neurótica, en la parte infantil, y por tanto necesitas de la segunda estrategia. Pero si no ves señales de frustración, si ves que por el otro lado, la otra parte, digamos, está muy centrada, entonces ve con la primera estrategia, ve con la estrategia basada en argumentos porque muy probablemente será aquella que te hará triunfar. Y en todo caso, ojo, si en algún momento el conflicto sale de tono, ¿vale? o toma una vía, un camino que no estaba previsto y se inclina hacia lo personal, bueno, ya te sabes también la segunda estrategia, entonces podrás utilizarla. En fin, que te he dado todo, sé que te he dado todo para triunfar, sé que lo necesitas para triunfar, y aquí lo tienes. A partir de ahora solamente es ponerlo en práctica. ¿Estás preparado, preparado para hacerla? ¿Preparado, preparada para hacerlo? ¿Sí? Venga, te esperaré en los comentarios. Por cierto, si este vídeo te ha gustado, dale al like. Nuevamente, suscríbete si no estás suscrito, suscrita al canal, estoy encantado de estar aquí contigo, ojalá podamos vernos en otros vídeos. Por hoy es todo, nos vemos en la próxima.